Bienvenidos, comienza el show de la mañana, si esta Córdoba está ahora contada y mostrada, si era un poquito brumoso en la capital, eh. A ver, los datos del tiempo de esta hora en Córdoba. ¿Cómo estamos? La temperatura de esta hora en Córdoba, 23 grados, 8 décimas, la humedad 85%, y el pronóstico anuncia para hoy un día caluroso, húmedo e inestable, con ascenso de la temperatura y una máxima que rondará los 32 grados. Bueno, muy bien, el extendido, ¿cómo está? ¿Qué dice el extendido? Mañana, viernes, parcialmente nublado, la máxima 37, la mínima 26. El sábado, tormentas en Córdoba, con una máxima de 39 y la mínima 26 grados. Y el domingo, parcialmente cubierto con probabilidad de precipitaciones, la máxima 36 y la mínima 27 grados. Bueno, muy bien, vamos con información para jubilados. Atención, los nacionales les damos información sobre las fechas de cobro. A ver, información para jubilados. Hoy cobran los beneficiarios cuyos haberes no superan los 3.670 pesos, terminados en cero. Mañana los terminados en uno. Bueno, más información de servicio. Esto es Asignación Universal por Hijo. Hoy cobran los terminados en cero. Mañana los terminados en uno. Los activos provinciales también. A ver, datitos. Hoy cobran los agentes de los ministerios, agencias, secretarías, legislatura, poder judicial, planta política y entes autárquicos. Bueno, muy bien. ¿No se queda algo más de servicio, chicos? Allí no. Listo, listo. Bueno. No, no. 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 Gracias por ver el video.